para ustedes llegar a donde ustedes quieran yo no tengo aquí para predicar y decirle a ustedes y que controlarlo y mandarle en su vida olvídate de eso ustedes no se tienen que llevar de nadie llévense de lo que le dice el corazón tú me entiendes oye mira lo que el corazón te dice es real en la vida en la vida hay muchas demagogias hay muchas vainas que pasan que tú te vienes y te distraes de mucha porquería que no te hacen nada para la vida pero tú te tienes que llevar de lo que el corazón tuyo siente y tú vas a hacer lo que te dé tu maldita gana no importa lo que tú tengas que ser si tú estás buscando un peso haciendo lo que sea sigue haciéndolo porque eso es lo que estás poniendo comida en la boca de la familia tuya en la boca de los hijos tuyos olvídate de todo el mundo de preocuparte de lo que digan la gente de lo que la gente crean olvídate de eso básicamente lo que está diciendo en español es que no te vienes que no te vienes no te vienes no te vienes Exacto Y especialmente I'm going to keep it a hood If you a robber